aquí mira hoy nos venimos para esta avenida la reforma mira pala estuve viendo ahí en internet paja y con nuestro día que andamos oculto que esta avenida llega hasta la zona 1 pero sabes que que sabes que en la zona 1 no sabes que en la zona 1 pero que hay que hay está el palacio nacional para un parque parque colón se llamaba como se llama el parque colón creo que se llama parque central y pues aquí estamos en el obelisco esta es la zona 10 esta es la zona 10 que está la parte de la zona 14 que está lejos de la zona 21 está lejos de salvador mira esta hay un banco mira también ven bonito puro vidrio hay un chucho mira porque chucho es porque cerrado mira ya está que yo venía enfermo con gripe pero ahorita con el clima de aquí en puse afónico así que vamos a escuchar pero no voy a poder hablar y te amo era ya pues parte que aquí hay algo que mucha gente me decía anda 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 cuando inauguren yo no pude venir porque apenas acababa de llegar del viaje que hice para san marcos goguetenango yo estaba bien cansado entonces no pude venir solo llegar un día en el día siguiente ya estaba demasiado cansado entonces aquí está el árbol gallo y luego no lo vamos a ver en su esplendor porque de noche se ve obviamente mejor verdad pero aunque sea de día ese día lo vamos a ir a ver y no tampoco puedo doblar el dron aquí porque porque está cerca de aeropuerto también me van a ponerle a mi multa y no quiero tampoco y aquí también está cerrado miren igual que la avenida las américas también estaba cerrado para que miren ahí su bicicleta en sus patines corriendo trotando lo que usted guste entonces como yo te digo obviamente de noche se vería mejor pero lastimosamente este es un viaje de este es un viaje de día nada más que hemos hecho lastimosamente nos tenemos aquí para nuestro país no podemos quedarnos si no vengo con planes porque mañana tengo que ir a trabajar también yo sí entonces no si no se puede tal vez otro el otro año podemos planear algo como más tiempo a paulita entonces ahorita vamos a ver ahí miren lo ve bajo el cielo azul a la par de la bandera de guatemala entonces aquí estamos mira en un obelisco y si fíjate que está está frío pues yo se sabe que en diciembre y enero como que son las las épocas más frías verdad y realmente pues ya me afectó un poco verdad está rico porque si está rico pero pues yo venía enfermo por por lo mismo porque en ese estado está haciendo mucho viento y el frío y todo eso pues ya tenía bastante no enfermarme pero hoy me tocó hoy me tocó dormir con la más fea pabla en la tacholo la ganas de tomar una gallo pero como ya me acordé que ando enfermo se me pasa pablo mira mira un show diferente cada cada hora de las cinco y media dice mira bueno se lo vamos a mostrar como este de grueso dice la pabla y de y de alto también se mueven las nubes para que no se escuche feo no 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 morboso porque aquí me está hablando morbosamente me entendí el concepto ancho mira esa con la bandera vamos a ver si por aquí y me han hecho como un paseo aquí mira donde vos puedes pasar ahí entre medio de todas esas luces miras si está grande mira mira la bola roja que tiene bastante pero aquí está pegando el sol mire ahí está mire plaza obelisco 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 y ya están los edificios que le dije vamos a ver si lo captamos mejor de aquí porque es que está pegando el solazo de frente ahí pero aquí mira el árbol gallo santo el coco vamos a ver si lo captamos porque están las granizadas yo quería granizadas lo logramos ay siempre las palabras quieren venir a tomar fotos ya aburre esta miren ahí está el árbol gallo junto a la bandera de guatemala si de los más grandes de centroamérica y es uno de los más reconocidos porque la cerveza gallo está ganando territorio en todo bueno en el salvador venden muchísima cerveza gallo paula muchísima yo porque no tomo no comproba solo por el acabo solo por provee la cabro que había que estaba amarguísima si pero eso no se dice es confidencial miren ahí está ve vamos a ir allá mira hay una fuente también venite toda la gente y tomándose fotografías ahí está miren ahí está ve el árbol gallo a la par de la bandera una invitación santo quien venga esa arbolita en la noche toma una foto y la suba a su portal si cabal pero alguien que conozcamos po alguien que venga de noche uu chica me siento malo mano si estoy malo vayan mirate aquí paula vos pasando aquí de noche y todo esto uuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuu uuuuuuuu vos con tu si vos con tu novio aquí paula no se piensa mira esta pose agarran ahí para tomarse fotos yo no se porque las mujeres siempre agarran pose paula cual pose de ese poco cuando te queres tomar una foto sumi el estomago primero yo me siento como que se me hiciera así no mamita tampoco inventes y que estés en lencería pues si tal vez de aquí se mira mejor es que estamos buscando el mejor ángulo porque el sol mira a ver ya más santo quizás porque le está pegando el sol de frente va el sol de atrás le estaba dando por detrás aquí está uy vos esto si es vayunco que está diciendo fue la toma miren aquí si ve aquí si se va a alcanzar bien miren pero no se ve la bandera lo voy a botar aquí para que salga la bandera ahí está miren ay miren con aquello ve no lo pienso porque me da muchas ganas y después me voy a deprimir y te de mucho miedo entonces ahí está miren para los que gusten verlo ay 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 mano la verdad que si está bonito el clima está sabroso me gusta esa fuente mira para irme a bañar ahorita a estar bien helada esa agua paula claro que vivos super super heladísima mira ahí está super helada la fuente de los deseos vas a tirar ahí tu moneda vamos a decir guatemala en retrasamiento a los cubos rotarios cubos rotarios de la ciudad de guatemala no hay solo que hay que no se tiran como se tiran no como voladas de pólvora y de cohetes ajá vean pero miren que bonito recuerden que está rodeado de edificios paula y por lo mismo que digo paula no puedo volar el dron aquí porque está el aeropuerto muy cerca y que va a pasar que me van a poner una mi multa y no quiero mira allá me van ofreciendo fotografías ahí está miren aquí fotografías al instante y al minuto al instante no conocía este lugar es que sinceramente la capital paula yo solo había ido ahí a oakland a Yalá y solo hay con la aurora pero si aquí no nunca había nunca me había dado una vuelta la verdad porque a las excursiones que venimos casi nunca hay para acá pero hoy hoy por ser diciembre nos escapamos no porque exclusivamente para grabar estos videos si porque supuestamente nosotros teníamos que estar en zoológico de la aurora pero nosotros nos escapamos y le dije paula vámonos para allá le dije a grabar las zonas que me habían pedido verdad entonces aquí están las zonas que me han pedido y por eso andamos aquí y yo creo que pues no lo prenen mucho también porque fue antier que te dije yo que íbamos a venir si vos siempre me decís un día antes no pago bien nomás para que te bañes pues porque a veces venís sin bañarte y tampoco la hace nunca venís sin bañarme bien paula nunca eso nunca lo digas ya venía sin bañarme hay días que no te han lavado la jaiva paula entonces ahí está miren y está electro también y pues aquí está todas las calles principales no podemos ya nos tenemos que ir pero ahí les queda esta bonita imagen de día el cielo azul bien bonito con la bandera de Guatemala un llano uy tampoco mira si querés que tenga una pasada puedes pasar por aquí también mira ah no pues si aquí yo solo mira vos aquí vos y ese ahí que es ahí la calzada rúzbel ahí ah miren si hasta ganas de ir a caminar ahí me dan pero no conozco no conozco esa es la que dirijas a Salvador también esta es va de aquí para allá para allá ándale ándale aquí 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 barrio antigua barrio antigua misco todo aquí también va ella pues ya conozco un poco paula está preguntando que a veces que conoce no me pierda no solo me quería ubicar porque hasta aquí no había venido ninguna vez pucha que ya no me puedo equivocar pero aquí pasan carros y que pasa ahí hay buses también mira que avientan que avientan un chingo de humo la bandera la bandera de Guatemala entonces ya venimos o lo menos al árbol gallo de día porque de noche no pudimos venir lastimosamente pero ahí está de día que te ha parecido paula espectacular grandioso fenomenal existe de todo pues bien exagerada no es que no se puede describir santo lo que yo vivo solamente lo compartimos pero sentirlo pues es una cosa y que está sintiendo algo vos claro que sí se sienta mucha alegría estar aquí emociones emociones en contra de todo está bueno entonces entonces aquí miren con esas imágenes de la alameda como es calzada es que allá se llama una alameda rubel no me confundo la calzada rubel miren entonces aquí nos vamos a quedar con este video ahí está el extra miren para que vaya a pagar paga para que no le quiten las cosas así que nos vemos hasta la próxima paula próximo video porque ahorita vamos al próximo video vamos lejísimos de aquí déjenle like siempre déjenle like también suscríbanse al canal de paula paula martínez un pasito más y allá vas a ir a quedar atrás miren y solo me voy a poner a reír yo suscríbanse al canal de paula martínez aunque es fea pero háganle caso ahí a que pero se vaya entonces aquí nos quedamos con la calzada rubel solo aquí en la capital no 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 no